Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonzón TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos del buen balance deportivo que durante este mes de diciembre se realizan con todas las actividades que tuvieron lugar en el municipio de Sonzón. Un excelente balance realiza la Dirección de Deportes Local sobre el cierre de actividades deportivas de este mes de diciembre, en el marco de la estrategia denominada Maratón Decembrina, donde la mayoría de días del mes se tuvo actividad física en diferentes modalidades deportivas. Asimismo, se valora la finalización de los torneos institucionales que se desarrollaron respetando los protocolos de bioseguridad, los torneos de fútbol mayores de la cancha sintética, fútbol sala femenino, torneos infantiles y juveniles de fútbol de salón, baloncesto y voleibol, donde se impactaron alrededor de mil deportistas. En materia de gestión y proyección deportiva, durante este mes también se realizaron importantes visitas a los municipios de Río Negro, El Carmen de Viboral y El Peñol, con la Mesa del Deporte del Oriente Antioqueño, donde se proyectan acciones conjuntas para el mejoramiento de la cobertura y calidad deportiva, además de la proyección del mejoramiento de la infraestructura deportiva en el 2021. En recientes días, sobresalen los principales puestos logrados en competencias departamentales de ajedrez, la organización de eventos de atletismo, también de patinaje en el parque principal con la presencia de niños y jóvenes del municipio, y el cierre con el evento de MTB realizado en La Pinera, donde participaron más de 50 personas en todas las edades.